¡Gol! ¡A los 38, Matías, a Lucisa! ¡Los de la red! ¡Y se sacude la calaria! ¡Sí, cómo no! Porque lo había intentado, yo lo había encontrado, lo decíamos. ¡Pumas fue en alfilo con el cuchillo entre los dientes! ¡Le regaló espacio a Lucisa! ¡Ahora sí nos perdona! ¡Uno por uno, mi querido Potro! Y este gol, que acaba de meter a Lucisa, que aquí vemos en repetición, me parece que es exactamente la misma situación en el gol de Pumas. La posición adelantada o no. Pero bueno, como también repito, es de televisión. ¡Cuchillo, ¿no? ¡Uno por uno! Sí, creo que este marcador es mucho más...